nos unimos como mexicanos. Vamos a darle vuelta a la página y comenzar a trabajar. Estoy seguro que pronto llegará la 13 de mi rebaño. ¿Chivas tiene bases sólidas para pensar en la 13? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Bases sólidas? ¿Sólidas, sólidas, sólidas? No. ¿Al 60%? No. ¡Uf! Digamos a bote pronto, Pietra. ¿Chivas sería campeón en el siguiente torneo? Sí, tiene bases sólidas. ¿Bases sólidas? Se quedó a 30 minutos, ¿no? Menos de 30 minutos. No tiene el mejor de los porteros. Pero con ese que no tiene el mejor de los porteros, tú estableces una base sólida cuando hay un proyecto. Y yo veo ahí un proyecto que lo adquirió a Mauri arriesgándose, que no sabía lo que iba a suceder y que le ha salido hasta ahorita de maravilla. Faltó el título, pero sí podemos decir que le ha salido muy bien. Por eso, señor, que hay bases sólidas. Pero ya andan buscando un nuevo portero, Oscar Wilde. Ah, bueno, todos los equipos buscan reforzarse, ¿no? Hasta los campeones. ¿Hasta el portero? Por donde sea. ¿Hasta el portero? ¿Tigres no buscaría a Nahuel a otro portero? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, pero se está haciendo veterano el equipo. ¿Por qué no? ¿Tiene bases sólidas? Y todos los equipos, hasta Tigres campeón, va a buscar reforzarse, todos. Eso no quiere decir que no haya bases sólidas. Porque si esos se refuerzan, ¿se irían tomando una ventaja? ¿Tendrían todavía una ventaja sobre el Guadalajara? Pues no les fue muy bien en la temporada, ¿eh? Cerraron bien, que es distinto. ¿Quién? Cambiaron de técnico tres veces por otras circunstancias. ¿Y quedaron campeones? Bueno, pero me refiero también a Monterrey. Pero hay bases, todos. Cruz Azul, ya ves cómo se está reforzando Cruz Azul. Bueno, ¿qué equipo tiene bases más sólidas, Cruz Azul o Chivas? Cruz Azul se está reforzando. Primero tiene un técnico que conoce el fútbol mexicano. La pregunta es directa. ¿Quién tiene bases más sólidas? Cruz Azul. ¿Pero por qué? Nada más por decir que Chivas no. No, ahí te va. Tiene un técnico que, como bien dice Paco Gabriel, conoce el fútbol mexicano y es ganador. Pero no llegó. El gesto también fue de Paco Gabriel. Y es ganador. Y es ganador. Dos, se traen a un tipo que a ti te gustaba mucho como Carlos El Cedo. Defensa comprobado en el fútbol internacional. Sí, pero dije que me gustaba mucho. Bases sólidas es algo que ya había trabajado. La pregunta, Álvaro, la pregunta está muy clara. ¿Hay bases sólidas? Sí, sí, tiene bases sólidas. Chivas tiene bases sólidas. Más que Cruz Azul. Sí, tiene bases sólidas. Pero nadie aquí se atrevería a decir que es el próximo campeón. No, yo no. Sí tiene bases sólidas. Pero no va a ser el próximo campeón. Porque aquí hay un tema que se nos desvía muy rápido. Fíjate, el proyecto que toma un Mauri, sí, fue muy arriesgado. Pero le pegó de todas a todas en el plus. Tapatío, Chivas llega a la final, Chivas a 30 minutos de ser campeón. O sea, ese objetivo no lo tenían. Estoy seguro. Aquí a La Vega se nos fue el objetivo. Espérame. Ese objetivo de llegar a la final y ser campeones no lo tenían en un principio. Porque no sabían ni a dónde iban a desembocar. Luego todo se les dio perfectamente bien. Estupendamente bien se les dio todo. Con valles arbitrales. Bien logrado, bien logrado. No, no, no. Pero de ahí a que tengan que ser campeones el próximo semestre, no. ¿Por qué no? Ya es lo que les queda, ya llegaron a la final. Nadie te puede, nadie, nadie te puede garantizar voy a ser campeón el próximo torneo. El que lo diga te está mintiendo. Paco. Deseo fervientemente ser campeón, es distinto. ¿Tiene bases sólidas? Sí, tiene bases sólidas. Pero hace dos años Cruz Azul tenía bases sólidas. Otro. ¿Era campeón? Sí. Tenía bases sólidas para ser un equipo de historia. Sí. Y se rompió. Ok. O sea, diluyeron esa ilusión, ese plantel, lo destrozaron. Chivas tiene que tener mucho cuidado. Chivas tiene que tener mucho cuidado para dar el siguiente salto, el siguiente paso, perdón. El salto de calidad ya lo dieron. El siguiente paso es ser campeón. Pero de este momento al campeonato, si no eligen bien las contrataciones, se puede derrumbar todo. Se puede derrumbar todo. Ahí está. Porque hay un tema. A mí me llama la atención lo del portero. Hay un tema. Los otros equipos se van a reforzar. A mí se me llama la atención lo del portero. ¿Por qué portero? A mí se me llama la atención. Porque se le dobla las manitas al guacho. No, no, no. ¿No? Entonces, ¿no confían en él? No, pero Paco. ¿Por qué portero? ¿Por qué portero? Porque el que le sigue, el que está atrás de ellos. Me imagino que es el Tala. ¿El Tala? ¿O no? Sí, sí. No le compite. El Tala no le compite. ¿Y para qué quieres que le compita? Si el guacho... Para que le ve su nivel. No, no, perdón. Porque acá hay un plan. La Puebla quiere hacer otras malas ocasiones. Yo me lo sé del 2010, de don Jorge. Que en paz descanse. Todo lo que huela mexicano, X, nigeriano, mexicano de Gambia, mexicano de Bélgica, mexicano de tal, lo tenemos que tener nosotros porque no tenemos dónde agarrar. Sí, Guadalajara necesita un suplente. ¿Lo tienes el suplente? Sí, de un poco más de calidad. ¿Para qué? Para competir. Pero si compites, o sea, el guacho cumple a la perfección. No. No, porque cuando tuvo fallas... Cuando tuvo fallas... Ok. Mira, el de la América sí tenía con quién competir con Malagón. Sí. En cuanto lo regó tres veces... No, pero no puedes comparar a Óscar Jiménez con el guacho. Bueno. Se equivocó mucho más Óscar Jiménez que el guacho. Eso es cierto. No. Tuvo más pastel. O sea, lo que voy... Tuvo más pastel Jiménez que... A lo que voy, para mí, todos los huevos de la canasta tienen que ir en un centro delantero. Buscan el del ascenso. Para mí. No, no. Un centro delantero comprobado. Bueno. Pero... Pues te iba a decir, metió 21 goles en la temporada. Yo digo que lo mismo. Está bien. Para dar el salto de calidad. Porque el salto de calidad no lo han dado. Para dar el salto de calidad. No, a eso me refiero. A mí me gusta mucho el guacho. Para mí tuvo una muy buena temporada. Para mí también. Tuvo infinidad más de aciertos que no. Si ustedes lo quieren, se le dobla las manitas. Está bien. Si ahora no se me hace tan mal. Aparte, ¿cuánto cuesta, Pietra? Este joven. ¿Cuánto va a luz un portero suplente de medio pelo para Chivas? Sí, sí. Estoy de acuerdo, Chelis. Pero sí requiere más otra posición, ¿no? No, claro, claro. Pero por supuesto. Más esa urgen. Por supuesto. Pero urgen. Lo que le sigue. ¿Tú quieres al campeón de goleo del ascenso? No, Chivas. No está para contratar a alguien de la expansión. Tiene que ser un jugador de primera división. Centro delantero. Ronaldo Cisneros no tiene nivel de primera división. Espérame. Daniel Ríos, ¿no? Los que están ahí por eso. ¿Y funcionaron? ¡No! Yo le he dicho hasta el cansancio, lo del platanito, el que estaba en Rayazca, ahora está en León. León ya lo compró, ahora sí lo quieren, pues les va a costar más. De la rosa de Pachuca, el mudo Aguirre, ¿no? Ya lo vieron. Ya con Cruz Azul. Entonces, ¿de qué hay? Que bases sólidas hay, no tienen delanteros, no tienen bases sólidas. Pero Marín, Marín, Marín es más que los que tienen, ¿eh? No es el ideal. El del Celaya. No es el ideal. Ricardo Marín. No es el ideal. 21 goles en dos torneos. Pero si es más que lo que tienen. Pero no es un poco incongruente, acabas de quedar campeón con Tapatío y buscas a otro centro delantero, ¿por qué no el Tepa? ¿Marín es muy superior al Tepa? Un año más, sí es muy superior. ¿Muy superior? ¿O sea, Marín te garantiza 10 goles por temporada? No. Y tampoco el Tepa. Bueno, 21 entre dos. ¿Pero vas a buscar en Liga de Expansión cuando tu equipo es campeón? No, pero hombre. ¿Y dónde sacas? Te antienes al Tepa de 24 años jugando al Tapatío y no lo subes al primer equipo porque Papi, tú sacaste al niño de Chipre. No, no, no. Pero entonces tiene razón, Pietra, lo que dice. Sí. ¿Chivas tiene que traer un centro delantero comprobado? No hay. Mejor. Búscalo. Mejor que el que tiene. No hay lana. Mejor que el que tiene. ¿El que Daniel Ríos? Sí, es mejor. Sí, Marín es mejor que el que Ríos. Sí, bueno, no. Está bien. Pero el Tepa, el Tepa, o sea, Marín no es muy superior al Tepa. El Tepa es mejor que Ríos. Sí, ¿y Marín? Pues metió un gol ese. Mejor que el otro que el otro. Pero es diferente expansión que la KMX. ¿De acuerdo? ¿Daniel Ríos venía del MLS? Es diferente MLS. No, no, no. Daniel Ríos es verdaderamente metida de pata. Pero uno de los cisneros también. Peor que un Aiga. Peor que un Aiga. Bien, Jesús Bernal nos tiene información de los refuerzos. A ver, ¿qué es lo que podrían traer las chivas rayas del Guadalajara? Saludos, saludos, Álvaro. Aquí desde Guadalajara con información del equipo de las chivas. Y es que la directiva está trabajando, aprovechando el descanso de los jugadores, en conformar el plantel para la apertura 2023. Hay dos elementos que están amarrados. Falta que se haga oficial su llegada a la institución. Uno de ellos, el portero México-Español Oscar Guali, que jugó las últimas dos temporadas en el Lugo de la Segunda División de España, que llegará gratis al equipo de las chivas, 29 años, 38 encuentros atajados la temporada anterior. Y el otro es Ricardo Marín, quien terminó como campeón de goleo de la Liga de Expansión con el equipo de Celaya en el certamen pasado, marcando 10 anotaciones. Ellos dos son las dos primeras incorporaciones a falta de que se haga oficial. Pero habría espacio todavía para buscar uno o dos elementos más. Y la directiva está enfocada en el caso de Alan Pulido, de quien se ha hablado en los últimos días. Chivas ha tocado la puerta del Sporting Kansas City. Y Alan todavía tendría que ser vendido, porque le quedan seis meses más de contrato. Y ahí está un poco la incógnita de qué hacer, pagar por él de una vez o esperar a tratar de traerlo gratis en el próximo mercado de fichajes. Con respecto a la renovación de jugadores, Antonio Briseño y JJ Macías terminan contrato. La intención es que puedan seguir, así es que mientras las pláticas vayan por buen término, ambos elementos continuarán en la institución rojiblanca. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Bien, muchísimas gracias Jesús Bernal. Lo de Pulido... Tiene problemas crónicos. No, pero a mí me criticaron mucho porque dije que Pulido era increíble, inconcebible que se hubiera ido. Sí. Como campeón de goleo, lo dejas ir. ¿Cuál campeón de goleo? 12 goles, sí. Bueno, campeón de goleo. Campeón de goleo, lo dejas ir. ¿Y cuánto tiempo después? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuánto tiempo después? Lo vuelves a... ¿Lo quieres consultar? Pues fue campeón en 2017. ¿Cuándo llegó Peláez? No, 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 no. No, pero campeón de goleo fue... En la 20, 21, algo así. Sí, y se fue. Lo dejaron y bueno, lo vendieron. Porque se quería ir. No, Peláez dijo, arréglate en el asunto, necesitamos ese dinero. Ok, lo dejaste ir a tu campeón de goleo. Ahora lo vas a buscar. Que no está en el nivel... Sano, sano no está. No está en el nivel que estaba cuando fue campeón de goleo. No. Ya tiene un tema físico, ¿eh? Sí, está más barato. Bueno, sí, pero... No, no, el nivel no lo tiene. Bueno, pero es más que traer a un jugador para mí de la expansión o lo mismo de la segunda división de España. Yo estoy de acuerdo en que traigan otro portero a competir, pero segunda división de España o un delantero de la expansión, caramba. Pepeña, tus delanteros, los de Chivas, no sirvieron, papá. Por eso, pero tú crees que la solución... Pero la solución la tienes en la expansión. Pues sí, ¿qué dirías? Ahora, lo mejor lo coge. La limitación se la ponen ustedes al jugar con por un mexicanos. Ojalá y así fuera, ya así llega, pues que lo traigan, que juegue, que empiece a ser... Le dieron las gracias a Ormeño que había metido 8 o 9 goles en pretemporal. Es un error de arranque del mismo Paunovic. Porque dice, no funcionó en Juárez, no. En Juárez estuvo lesionado casi por torneo. Ahora, tú quieres a Pulido que trae... Ya está medio jugando, pero trae broncas. Bueno, estuvo mucho tiempo fuera de actividad, pero muchísimo. Pero pues es un jugador ya... A menos que te lo den a buen precio. Todos estamos pensando en un buen precio. Vale dos. De esos años. Vale dos. A menos que te lo den a un precio sensacional. Vale dos. Dos pesos. No, dos millones. ¿Dos millones? Sí, dos millones ahorita o cero. Lo que pasa es que si hace una buena temporada, cero, alguien va a dar cuatro por él. Ok, a ver. Pulido trae broncas de lesiones. Alexis Vega trae broncas de lesiones. O sea, ¿vas a arriesgar tu capital y tu torneo en dos potenciales lesiones? En dos jugadores con potenciales lesiones. Si lo quieren hacer... Por eso digo que si hay una base muy sólida, hay una base muy sólida, tienes que ser muy certero en las contrataciones. No tienen delanteros. Bueno, está bien. Es tiempo de, claro. A ver, vamos a hablar del tapatío campeón ahorita o no el siguiente. Ah, para cerrar este bloque. Festejen mejor que Vitrasanta algo. ¿Y por qué no? O sea, a Mauri sí festeja esto. Hace muy bien las cosas, el tapatío en la femenina, en la primera división. Entonces el proyecto está ahí y se está viendo. Y es campeón finalmente el equipo de tapatío. Jugaron de una manera cobarde. Como hayan jugado. Cobarde jugaron hoy. No, no, yo no creo que... 11 atrás. Yo no creo que haya sido tan cobarde. Pero sí un poquito. Escúchame. Como lo mal que jugó el Atlante en el segundo tiempo. Con nueve jugadores. Ajá. Le faltó... Le faltó mejor... Al ancho del área. Creación. Todo 30 minutos al ancho del área. Digo, oye, tienes dos más, calamba, sácalos de ahí del centro y abre el balón. Pues estaban abriendo esto por dentro. No, Atlante no aprovechó. Tapatío hizo el partido que venía a hacer y le salió. Perfectamente le salió. Esto festeja ahora a la Chivas. Esto es bueno. Esto festeja. Lo del Gancito es espectacular. De él subiendo a generar. Ya 11 arriba. A ver. Lo del Tapatío es magnífico. Gerardo Espinosa, campeón. Sí. No entiendo por qué se va. Ya se fue. O sea, a lo mejor tendrá otra opción. No, no, a su 23. ¿A de aquí? De México. Ah, bueno, porque es mejor. ¿Es mejor o no? Ahí está el proyecto. Ahí está, mira. Ahí está la... ¿De perdedores? Ahí la tienen. Semifinales, cuartos de final, subcampeón. O sea, de no ganadores. Pero no está bien. Si ustedes creen que ese es un proyecto, adelante. Adelante. Uf. Ángel Mena es un histórico. Se enfrenta a Carlos Vela, que dice sus cercanos que el fútbol mexicano es de luchadores de lucha.